¡Suscríbete al canal! Pues los Wondercross y los Fundation para hacerte el suelo y tal, ¿no? Y para craftear más cosas Todo lo que craftéis importante lo metéis ahí Si os metéis en mi servidor Conmigo Aquí tenemos pues armas Armas Aquí tenemos munición en este baúl Tenemos en este baúl zooms Más armas Aquí tenemos pues más armas ¿Por qué tenemos aquí Niles? Tornillos, porque con los tornillos también se hacen Armas no, se hacen trampa Flechipollas Se hacen flechipollas Eso es Vamos a coger Luego otra cosa, para ponernos La El suite La ropa, no hace falta Darle a equipar la ropa Y luego equipárnoslo Dándole a click Simplemente le damos a derecho y derecho sobre donde De que vamos a ponernos ¿Vos no lo sabes? Si os morís Si os morís Lo que pasa es que los skills Os joden todo Y además os quitan la mitad de la experiencia Creo Entonces Ahora me ha matado Pero tampoco me importa Porque tengo 51 de experiencia Y puedo Pillar otra vez craftman Y con el craftman pues ya vas tirando La putada es que tenía 4 o 5 más skills Y me ha matado Y ahora pues me va a subir más rápido la bebida La comida Y demás Entonces bueno pues ha sido Ha sido una putada Ha sido una putada gordísima Que me haya matado Pero bueno Que se va a hacer Es así el tío Yo no os mataré a vosotros Te has dejado agua El agua aquí es como el oro en el desierto No me he dejado agua Si No Que si, que si Te has dejado algo Y te lo he robado Adiós Bueno pues ala Si no tenía agua Tenía la candiflora Bueno pues eso Nunca me Pillo el agua Y ala ya está Mira ya estoy Así estoy a tope de vida Y todo Bueno pues eso No me voy a poner lo de craftman Por si me volveré a matar Este tío es más peligroso que los zombies Bueno pues aquí tenemos dos coches Como veis tres coches Porque juego así con dos amigos Pero bueno Podéis traer vuestro propio coche Y dejarle ahí O sea Mientras no toquéis estos coches y tal Para así tener muchos coches aquí Y eso diferentes tipos Pues molaría muchísimo Este tío es más peligroso que los zombies Te ha salido más falso eso tío Si, si, si Es más peligroso que los zombies chaval Lo que tú quieras decirme Y hay una cosita que es muy importante Y que no tenemos Que es la motosierra Porque la motosierra pillas árboles Pero vamos Pero, pero vamos A la hostia Es tremendo Es la mejor arma Pidas unos cuantos Bueno, no es la mejor arma La mejor arma es la katana Porque me he enterado De que dándole al derecho Con la katana En el de pinchar ¿Dime? Ya te veo las intenciones Vete a la mierda tío No, que no, no Digo que dándole al derecho Con el de pinchar Con este El de pinchar Matas de un solo Con un solo toque Yo no soy como tú Yo no te voy a matar Yo no soy como tú Tranquilo No soy como tú De gilipollas Sí, sí Bueno, pues eso Me voy a pirar el coche Era el mío, el verde No, bueno, sí, sí Venga, ahí me pido A ver, no ¡Uh, gilipollas! ¿Qué? Casi me atropello Retra Eso Y vamos para aquí Al pueblo Como veis Saliendo de la esta Hay un pueblo Que es al que siempre Venimos a lotear Y también ahí A la derecha Otra granja Salgo de aquí Corriendo Y Mátala a todos Voy a probarlo del derecho Tarda más en golpear Con el derecho Pero mata de un solo toque Mierda Me he estancado en un árbol Quiero dar marcha atrás Maldito Eh ¿Qué coño ha pasado? Eh, no puedo ¡Ah! No sé por El botón de derecho De pegar Consume más estamina El botón izquierdo de golpear ¡Mata! ¡Chin! No atropelles gente Que jodes el coche Tío ¿Y qué más da? Yo lo puedo reparar Tío Ah, bueno, bueno Eh, también Eso, eso, eso Eso tampoco lo dije Eso tampoco lo dije En el anterior vídeo Podéis reparar los coches Con el de reparar ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! Con el de reparar Hay como una especie Soplete en el juego Para reparar los coches También ¿Vale? ¡Me cago en mi coche! ¡Te ha jodido el coche! Pues era el tuyo Así que tú Buscas Así que pillate otro coche Que no, tío Tengo aquí Un gas de estos Para repararlos Joder ¿Sabes lo que acabo de pillar? Acabo de pillar un fire helmet No sé No sé lo que es Pero es algo de fuego Ahora no sirve para nada Después de que haya explotado Pues eso No, no Digo que es Es algo de fuego ¡Me desangro! ¡Me desangro! ¡Me cago en la... ¡Bua! Como veis El juego sigue siendo difícil Aunque ya prácticamente Yo es casi imposible Que muera Simplemente porque te maten Pero bueno No, el coche No, no, no El coche se puede arreglar El coche de fuego Se puede arreglar Creo, ¿eh? No sé ¿Tú sabes La de skills Que tenía Estudas Te jodes Te jodes El karma, tío Por matarme a mí ¿De qué karma? Ni qué pollos No me vengas con eso, tío Te jodes Ah, ¿qué quieres que te diga, tío? Haber tenido más cuidado Haber ido menos al burro Haber dejado el puto coche Fuera del pueblo Que es lo que se hace El coche siempre se deja Fuera del pueblo Porque si no Todos los zombies se reúnen Y te revientan Bueno, que sí No me la cuentes, Van Damme ¡Hala! Venga, tío Me estás jodido ¿Qué te he dicho? Que vinieras andando No traigas un coche Tío, de verdad Juegas de puta madre Y juegas muy bien Cuando no grabo, tío Pero cuando grabo Empiezas a hacer gilipollas ¡Waah! Tío ¡Ah! Y empiezas a joderlo todo, tío Joder La vena esta de Rubius, tío Que... El coche ese le quiero en la base A mí no me jodas Oh, Dios santo, tío Que puta madre Bueno, aquí estoy pillando tornillos Que es muy importante ahora Vale, esto aquí Carjack Es una palanca Y la palanca sirve para cuando se te tumba el coche ¿Vale? Se te, pues yo que sé Vas por las montañas y se te tumba el coche O yo que sé O no sé si pillando a un zombi O a varios zombis a la vez Se giran al coche o algo Pues sirve para... Es un gato Un gato para el coche Sirve para ponerle bien, ¿no? Bueno, vamos a los muelles a ver qué hay Pero de momento estoy contento Porque he pillado ya muchas... Bueno, he pillado un bol He pillado dos pinchos Y con dos pinchos Puedes hacerte una trampa de pincho Mira, mira, mira Después de coger tantas armas Y equipamiento Me han dado un logro y todo Mira, un generador Un generador Importante Vamos a pillar un generador Y generadores para... Para poner luces A mí, eso es mío Dámelo Coño, cuando te... Pilla tú las cosas Cuando yo esté petado de cosas Cuando yo esté petado A ver, vamos para allá Igual teníamos que haber... Tenía que haber ido en la base Haber dejado algunas cositas Bueno, ¿qué coño no? Si, si... Si es que he dejado todo Esto lo pillo ahora Sí, bueno Eh... Otra cosa La sierra La sierra no sirve para talar Dileys Sí, sí, tarda mucho Pero sirve Y para pegar hostias Sí, correcto Pero se usa para... Pones tablas en el craft Pones la sierra En... Eh... Abajo En... En... Cosa para craftear En... En... ¡Ah! En herramienta Y te crafteas palos Con tablas Como que cortas las tablas Y haces palos ¿Por qué es así? Porque hay más Troncos cuando partes un árbol Que ramas Que es... Debería ser todo lo contrario Que deberían de caer más ramas Que troncos, ¿no? Pero bueno Lo han hecho así el juego Pues lo han hecho así No se puede... O sea... Mira, allá arriba estoy viendo Rocas Y voy a ir a picar rocas A ver, los troncos son más necesarios Que las ramas ¿De qué me hablas? No, 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 no Son iguales Solo que hay menos ramas Ah, pero me refiero A que son más importantes Los troncos, tío Es que no me has oído Mmm... Bueno, sí Porque los troncos Los troncos Crafteas también Fundation Y crafteas también Lo importante Para hacer... Para hacer... Cajas Entonces sí Que son más importantes Pero joder Si quieres hacer cajas Al haber menos ramas Pues tienes que craftear De ramas De... De board De tablas Voy a pillar aquí Voy a pillar aquí Piedra Llevamos ya 9 minutos Jugando En 15 minutos Lo dejamos Dejamos este primer capítulo Rumbo a... Buscando... Lo llamaré... No saben, no saben No sé Lo llamaré Lo llamaré buscando La motosierra eléctrica Bueno, la motosierra La motosierra O sea, la motosierra O sea, la motosierra no O sierra o motosierra Buscando la motosierra Me gusta A ver si conseguimos A puta motosierra Porque es que... Es que al principio estaba Y era bastante fácil De pillar Pero luego hubo una... Hubo una actualización Y ahora parece que es más jodido Que la hostia encontrar Entonces, bueno Vamos a hacer una cosa Como quedan 5 minutos De vídeo De directo Vamos a irnos Allí Al... Al vecino Al... A la esta de vecina No, no Plantes aquí, tío ¿Qué acaso hay planta allí, tío? Bueno, lo que quieras Yo me... Yo me piro Esto es para saber Por dónde voy Vale, yo me piro Me piro a... A la esta... A la granja vecina Y mira a ver si está la motosierra Imagínate que estuviera Molaría, bocacho Ah, y aquí... Pues aquí es donde encontré La cantimplora, tío O sea, en el vídeo este Que subiste O sea, dijiste Cómo craftearla Y me rompió los huevos, tío Sí, tío Mira, mira, mira Aquí hay un huezo de vendajes Siempre que vayáis al pueblo A los pueblos Fijaros en... Mierda, no puedo coger Clot Clot, la ropa es importante Bueno, voy a comerme esta patata La ropa es importante ¿Por qué? Porque... Eso no es tela Sí, pues eso La tela es... Eso, perdón La tela La tela es importante Porque con dos telas Te haces unos vendajes Tienes que ver Que pone farmacia Entonces, déjame de dar Hostias, tío En la farmacia Tienes que ver Que ponga farmacia En la farmacia Podéis pillar cosas Muy importantes Como vendas y demás Entonces, bueno Pues están muy bien No puedo atacar Con el derecho Si tienes poca... Bueno, pues con la izquierda Os acabo Si tienes poca estamina Voy para allá Eh Espérate quieto Tío, deja de hacer el gilipollas Anda Tío, de verdad Si me vuelves a matar Te mato Te lo aviso Bueno, pues por aquí Vamos a la... Tío, pero recógeme Bonito No, no Ven, ven No, pilla tu coche Pilla tu coche Pilla tu coche Ostras Zombies Zombies in the zone Joder, tío Me he quedado sin balas Y vamos aquí al lado De la otra De la otra gaja Muchos de vosotros Ya sabréis el mapa Muchos de vosotros Tendréis el mapa Yo todavía no he cogido el mapa Ya no tengo el mapa Eh, otra cosa Para cazar Es mejor cazar En vez de gastarte flechas Pues con... Vamos a matar unos cuantos Con el coche Tampoco pasará por Se rompa un poco Luego en casa Se puede parar Eh, para cazar Eh, lo de las vallas Lo de las vallas Lo explica Lo explica Petco Lo de las vallas Cómo funciona Ah, yo, yo, yo Te lo digo A ver Coges un par de tablones Y lo construyes Como puedes No, no, no Las vallas de comer Ah, las vallas Ah, vale, vale Es que Claro, tío A ver A ver Yo me baso en mi En mi propia experiencia Entonces ¿Cómo se salía del coche? Ah, vale Así Entonces Las rojas Y las púrpuras Eh, mierda, tío Me cago en... ¿Pero qué cojones Un puto zombi aquí Jodiendo la luz? A ver Las rojas Y las púrpuras Según he ido probando Son las que más probabilidades Tienen De joderte Vamos De que te vuelvas Todo hippie Y lo veas Todo Todo jodido Ajá Entonces Las rosas Las verdes Las... Y las pal O sea, no No te afecta Y las pal Pal, sí Pal o algo así O sea, se llamaba pal Ah, pal No me digas Sí Ya te digo Esto es desde mi propia experiencia O sea Sí, sí Sí que Ni puta idea Entonces Las rojas O las púrpuras Si te las comes También te sube la radiación Pero las otras También hay una probabilidad De que Pues eso De que Flipes Sí La infección La infección Vamos a llamar A partir de la infección La radiación No sube tanto Como las rojas Ajá Como las Si las púrpuras Y ya está Así que si Si os quedáis con Poca comida O lo que sea Pues podéis comer vallas Por ahí O sea Y son fáciles de encontrar Pero tú no aconsejas Comer vallas Porque todas Tienen probabilidad De infección ¿No? Yo Yo aconsejo comer vallas Porque Las vallas A ver tío O sea En una necesidad De caso extremo Sí, sí, sí Pero bueno Pero así no es caso extremo En cualquier pueblo En cualquier pueblo Pillas Pillas Verdura Jodida Y puedes Luego replantarla Sí, pero Fío que sé Imagínate que eres tonto Y no sabes Como utilizar el arma Cañoneirú Cañoneirú Qué cabrón Eh tío Has puesto aquí una Me cago en picha Has puesto una trampa aquí tío Pilla, pilla todo eso Que sí Si te lo he dicho De las trampas que hay puestas tío Ah otra cosa Mira en el suelo Que hemos puesto trampas Los palos esos de mierda Sí, pero los clavos estos aquí No Me los he clavado tío Pues te vas a desangrar Tío, de verdad Pues te vas a desangrar No Solo un 80% Bueno yo voy a poner más Voy a poner más trampas No me desangro chaval No me desangro Cero fallos Pringao Cero fallos Vale Mira voy a hacer una cosa Voy a poner aquí En los pinchos Ay Más pinchos Ves Estos no eran Eran los que tienes detrás Desgraciado Ya, ya, ya Los pinchos estos de hierro Los pequeñajos Ya Voy a poner otro más ahí Otro pequeñajo A ver si Mira así Así veis como se craftea Veis que con dos niles En crafting Ponemos dos niles aquí Aquí Y damos a craftear Y crafteamos un Caltrop Que es una trampa Estas de pincho Espera, espera No, no, no Pónmelo encima A ver si me afecta Sin moverlo Te pinchas Claro que te pinchas Sí No, no A ver si me afecta Que no tío Solo para ver si afecta Afecta no tío Joder Bueno pues espérate Que me pongan en sitio Anda ya Que no Que no Que te pinchas con el otro Tío Que esto es Esto es porque Hay zombies por aquí Que respawnean Y si entran A lo que sea Joder Pues Pum Son trampas Trampas de sitios estratégicos Trampas de escenas De zombies Aunque igual lo que hago No, no, no Está bien así Así se ponen a romper esto Hasta que lo rompan Vale, vale, sí Era dejar que jodieran La fundación Y poner trampas ahí También de pinchar Pero nada Tonterías Pero se ponen a joder eso Sí, sí, sí Si joden eso Y entran Nos joden todas las cajas Mira Fire Helmet A ver para qué es A ver para qué es El Fire Helmet Oh, qué guapo tío Es un casco de bombero Pensaba que era Pensaba que era una 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 qué Un Un Bueno, claro Qué coño Sí, claro, claro Claro, tío Tú ves de inglés Me voy a beber el agua Vale, tenemos Eh, tío Vamos a ir a por mi A por mi A por mi cama O algo así O qué Venga, tío Sí, pero ya cuando Paremos esto Bueno, ya llevamos 17 minutos Ya creo que va siendo hora Bueno, pues como habéis visto El pueblo que está al lado Y el este que está al lado Y bueno, también podéis ir hasta La base militar Y pillar cosas Como gafas Por la noche de noche y tal Que yo no tengo Que se me perdieron No sé por qué A veces cuando estás petado A tu pie Coges algo más Algo se te quita O algo, no sé Algún fallito del juego Pero bueno, ya lo irá arreglando Está bastante bien de momento Voy a ver No, comer no O coño Me voy a ver Y aquí lo dejamos Bueno, pues aquí Se desconecta Aquí Os desconectáis aquí dentro Para que los zombies No de repente os vean Y empiecen a romper todo Os desconectáis aquí dentro De todas estas cajas O ahí arriba Sí, voy arriba Y nada más Y eso Espero que os haya gustado No hay favoritos Y hasta la próxima Adiós a todos Adiós, pezco Adiós Adiós, adiós